Música Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba, empecé a ganar dinero, las cosas están boteadas, ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada. Música Yo me paso por Tijuana, en Michele y en el año, dos hombres que me acompañan con un cuerno en cada mano, de vigilancia dos carros, por si sucede algo extraño. Música Voy a seguir trabajando, mientras tengo compradores, hemos estado los unidos, ya les quité los mejores, con los cien kilos de polvo, hemos comprado unas flores. Música Música Quiero mandar un saludo, a todos y todos los presentes, los compadres que me acompañan, y también a los ofentes, brindemos para las mujeres, las traigo siempre en mi mente. Música Orgullo ser finalense, lo digo yo donde yo quiero, he estado de muchos gallos, que se encuentran prisioneros, pero a estos gallos madrados, les cuantan su gallinero. Música Vengan cuidado señores, andan buscando la muerte, el miedo no lo conozco, para que no estuve fuerte, soy cerca de Culiacán, tierra de puros valientes. Música 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 Música